El servicio de atención primaria de urgencia de Boca Sur, esto es en San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío, están movilizados por la violenta agresión sufrida por una de las funcionarias del recinto, algo que lamentablemente ya se viene repitiendo en este y otros consultorios del país. Queremos conversar sobre este tema, nos acompaña Gabriela Flores, quien es presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Gracias a ti por la invitación para que hablemos de la realidad que estamos viviendo los funcionarios y funcionarias de la atención primaria de Arica Magallanes. Claro, hemos visto esta imagen que ha causado harto impacto, donde se ve el video, donde se registra esta agresión, pero lo cierto es que no es la primera vez que hay información sobre estas agresiones, tanto en SSFAM como en otros lugares del país. Yo simplemente hice el ejercicio de googlear y aparecen muchísimos casos similares de agresiones que se dan por distintos motivos. Me gustaría primero conocer cuál es la mirada que ustedes tienen. ¿Ha ido en aumento? ¿Qué es lo que puede estar detrás de esta situación? Bueno, esto ha ido en aumento y esto está ocurriendo últimamente en la octava región, que es una de las regiones donde hay una mayor incidencia de violencia, como también tenemos en Arica últimamente, tuvimos en Maipú, en el sur del país. Y esto pasa porque nuestros usuarios sienten que el exigir el no ser atendido en forma inmediata, la primera reacción que tiene es agredir a nuestra gente. A nosotros no nos parece grave esta situación, dado que nosotros somos meros funcionarios públicos que estamos cumpliendo un rol dentro de la atención primaria, pero tampoco... ¿Qué cree usted que se da esta actitud? Bueno, la gente se hace... ¿Qué más pacientes creen que pueden hacer? Muchas expectativas, la gente se ha hecho muchas expectativas en salud y creen que llegar a un centro de salud, al servicio de urgencia, deben ser atendidos en forma inmediata, que quieren los medicamentos que ellos exigen. Hay muchos que ni siquiera comparten el diagnóstico que le puede dar el médico, porque de repente se creen más que el médico que los está atendiendo. Pero también yo quiero señalar que también han habido muchos hechos delictuales, ajustes de cuenta entre pandillas y que lamentablemente rebotan en nuestros centros de salud, en los servicios de urgencia, dado que ahí llegan heridos y llegan a rescatar y se ha producido balacera, como los hechos que han ocurrido últimamente en algunos lugares, y esto a nosotros nos tiene bastante inquietos, porque la verdad de las cosas, los carabineros de Chile no llegan en forma oportuna cuando se les ha solicitado la presencia, un tema para protección y detención de los agresores, lo que ocurrió en San Pedro de la Paz, antes de ayer, anoche igual, donde estando carabinero la funcionaria fue agredida y prácticamente, absolutamente ningún resguardo, ninguna protección hacia nuestra gente. Claro, hay distintos escenarios que me parece interesante abordarlos también de manera separada, por lo menos para conocerlos más en profundidad. Uno es lo que usted plantea, los pacientes que se sienten con el derecho a reclamar al punto de agredir a uno de los funcionarios de un centro de estas características. ¿Puede que también eso denote un cierto cansancio respecto a cómo funciona el sistema público de salud, que sin justificarlo, por supuesto, sea esa una de las causas que esté generando más agresiones? No, mira, yo creo que el sistema público de salud funciona y funciona bien, y en eso no les quepa la menor duda que nosotros somos unos grandes defensores de lo que es la salud pública. Nosotros, te vuelvo a reiterar, somos la puerta de entrada de la salud en este país, la atención primaria. Y si tú recordarás todos los gobiernos que hemos tenido hasta el día de hoy, le dan muchas expectativas a la gente de cómo va a funcionar la salud. Y la realidad en las comunas es muy distinta, porque pasa también por el presupuesto que cada municipio otorga para el funcionamiento de la salud. Hoy día el per cápita de la atención primaria es el más bajo de cuatro o cinco años, entonces igual eso provoca un desmedro en lo que los municipios puedan hacer. También no funciona. Claro, pero el presupuesto... El presupuesto los acortan algunos alcaldes en las comunas, porque no lo ven como una inversión, lo ven como un gasto en salud. Es grave error de los alcaldes en el país. Pero esto provoca que la gente se desmotive, que la gente sienta que el no tener el medicamento es responsabilidad del trabajador, el que no es atendido en forma oportuna o que no le parece lo que el médico está señalando, descarga ante la primera persona el equipo que tenemos ahí. O es el médico, que también son bastante agredidos, o es la enfermera o los compañeros técnicos paramédicos, hasta los conductores. No te olvides que también un tiempo atrás se robaron una ambulancia en la comuna de Coronel, secuestraron al paciente que iba, desmantelan nuestros vehículos. Lo que pasó en Maipú, dos tipos que llegan y quieren ser atendidos en forma inmediata, y como no fueron atendidos, agreden, empiezan a romper los vidrios del establecimiento. Lo que nosotros queremos y hemos pedido es una ley que sancione penalmente a quienes agredan y amenacen a los funcionarios de salud. Quiero ir al detalle de esa normativa, pero antes, el otro escenario que usted describía, cuando aquí está vinculado con personas que han cometido algún tipo de delito, y al medio de esto quedan también los funcionarios de salud. Nosotros los trabajadores, sí. Y eso es grave, porque lamentablemente no tenemos carabineros en estos puestos de trabajo. La respuesta que nos dan es que existe muy poco personal a nivel de país. Y en muchas comunas no existen los guardias de seguridad, que también quiero señalar, lo que pueden ellos defender a los trabajadores. Una, los guardias no pueden portar armas de fuego para defendernos, sino que simplemente llamar a la calma o llamar a carabineros, pero nosotros estamos al medio. Hay hechos graves, tú sabes que lo que ocurrió también en Hualqui el año pasado, donde fueron a atenderse una persona herida, entra un delincuente, le dispara, faltó milímetro, si se equivoca habría matado a la funcionaria, después sale y mata a dos personas más fuera. Entonces, lamentablemente nosotros los trabajadores de la salud estamos en medio de una ola de violencia, tanto por los usuarios, no digo todos. En esto yo quiero rescatar, nosotros trabajamos con los consejos de desarrollo de las diferentes comunas, que son un gran aporte para nosotros como trabajadores, pero existe ese pequeño grupo, como decimos todos, que son los que echan a perder el sistema para el buen funcionamiento. Ahora, vamos a las soluciones, o a lo que ustedes proyectan que podría ser un aporte para mejorar esta realidad. Uno es este proyecto, esta normativa que se ha estado discutiendo, donde la intención era que se transformara en un agravante cuando existiera un ataque de estas características a un funcionario de salud, un funcionario público. ¿En qué va esa iniciativa? Bueno, mira, nosotros como confederación estuvimos participando y participamos activamente de la Mesa Nacional de Seguridad, junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio de Salud y la Asociación Chilena de Municipios. Bueno, y nosotros hemos puesto varios temas que tienen que ver de qué forma el Estado o el Ministerio puede proteger más a nuestros trabajadores, a quienes somos parte de la salud pública de este país. Y se llegó a un acuerdo a petición de nuestra organización de un proyecto de ley que sancione, como lo dije anteriormente, penalmente a quien agreda físicamente o amenace de muerto, porque ahora últimamente nos amenazan de muerte a los funcionarios de la salud. Bueno, este proyecto se trabajó con los abogados de las organizaciones que te señalo y si ya está listo, está en el escritorio del Presidente de la República. O sea, el proyecto en sí, el texto... Está listo. Y se trabajó en conjunto. Sí, y eso está en el escritorio del Presidente de la República. En eso yo quiero hacer un llamado al gobierno. Se ha demorado mucho la firma para que esto pueda entrar al Parlamento con suma urgencia, dado todos los hechos que han estado ocurriendo. Por lo tanto, como Presidente de esta organización, yo solicito a este gobierno la protección también hacia los funcionarios de la salud municipal de este país o a todos los funcionarios de la salud pública de este país. Una alternativa es esta, entonces, que se mande esta iniciativa, que se pueda discutir en el Congreso, que se eleven las sanciones. Pero, ¿qué pasa también en los mismos CESFAM? ¿Les gustaría que existiera ahí en el lugar más seguridad? Bueno, los alcaldes, por supuesto, nosotros queremos que los alcaldes también estén comprometidos con este tema, porque son nuestros empleadores. Y la ley los faculta a ellos que ellos nos tienen que representar y presentar las demandas respectivas en los tribunales correspondientes. En algunos lugares ha ocurrido, en otros todavía estamos al debe y también con la Asociación Chilena hemos estado trabajando, porque es necesario que ellos asuman el rol de empleador en lo que tiene que ver con todos estos hechos que atentan con la seguridad laboral que tenemos los funcionarios desde Arica a Magallanes. ¿De qué manera creen ustedes que se podría mejorar la seguridad en los mismos CESFAM? Bueno, ellos deben implementar elementos de seguridad, como botones de pánico, cámaras, tener guardias, porque en muchos lugares no existen los guardias, son simplemente nuestros trabajadores que como auxiliares recorren los centros de salud o los servicios de urgencia, pero no tenemos en el país, digamos, guardias como para que sirvan de nexo, para llamar al plan cuadrante que tienen carabineros de Chile, puedan estar más cerca y lleguen en el momento más oportuno, y no a la hora después que suceden los hechos, y que eso permite que esta gente huya de los lugares y no puedan ser identificados. Ahora, puntualmente con lo que veíamos ahí en las imágenes, lo que ha ocurrido en San Pedro de la Paz, los funcionarios van a seguir movilizándose, ¿qué es lo que va a ocurrir puntualmente ahí? Bueno, ellos hoy día estuvieron en paro hasta las 14 horas, el día lunes se formó una mesa de trabajo con el Servicio de Salud Concepción, donde la verdad como organización de la octava región y como organización nacional, vamos a plantear algunos temas que tienen que ver con que simplemente en otros centros de salud, lo que el Ministerio estableció como plan piloto en un CEFAN, Víctor Manuel Fernández, que es dependiente directo del Ministerio. Entonces nosotros queremos que esto también se haga en los otros municipios donde hay violencia. Sabemos que el gobierno en marzo va a implementar planes pilotos para 26 CEFAN a nivel de país, donde han habido muchos hechos delictuales y partir así, pero creemos que ya debemos apurar un poco más esto, porque no podemos seguir esperando que vaya a ocurrir un hecho de violencia grave hacia un funcionario nuestro de la atención primaria. Muy bien, veremos que lo que pase, ojalá que no se sigan registrando más estos de estas características que hemos visto ahí en estos registros audiovisuales. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Gracias a ti por la invitación. Vamos con otros temas.